Ya está el listado definitivo de los chicos que han sido becados, tanto con beca monetaria como hay chicos que han sido beneficiados con el alojamiento en la localidad de Río Cuarto y también están las becas de transporte, que son las chicas que estudian en Villa Huidobro, que son beneficiadas con la movilidad de la traffic para llevarlas y traerlas. La verdad es que este año, el año pasado, la Comisión ha sido bastante exhaustiva. En algunos casos hemos rechazado varios becados que ya venían por falta de rendimiento. Es una de las cosas que por ahí los chicos no les hace demasiada mella, pero es importante porque la plata que reciben de las becas es una plata que aporta el pueblo. Entonces, uno como responsable de la Comisión tiene que ser exigente en eso. A ver, hemos rechazado, pero también hemos sido en algunos casos contemplativos teniendo en consideración los dos años de pandemia que venimos, porque también es cierto que estos dos años han sido años totalmente atípicos para todos, inclusive para ellos, adaptarse a la virtualidad y todo lo demás. Pero bueno, había casos de que ya venían con un arrastre, ya veníamos contemplando de otros años, entonces dijimos, bueno, no. Hasta acá llegamos, hay que darle oportunidad a otros chicos. Y bueno, gracias a Dios, hemos logrado la lista definitiva. Son 46 entre renovación e ingresantes, los chicos con beca monetaria. Luego tenemos 12 en transporte, 12 chicas que van a viajar a Villa Huidobro y tenemos 5 becados con alojamiento, perdón, sí, 5 becados con alojamiento. Entonces, bueno, la beca, la verdad, de acuerdo al monto que se nos había asignado, quedó un monto interesante. A ver, sé que no le vamos a cambiar la vida a nadie, pero sí entendemos que es una buena ayuda para la familia. ¿Y cuál es el monto? El monto quedó en 8.000 pesos para los chicos de Río Cuarto. Generalmente es así, yo creo que Edith siempre lo explicó, porque Río Cuarto es como más cercano, tiene otra accesibilidad, el costo de vida es un poquito menos que Córdoba. Entonces, 8.000 para los chicos de Río Cuarto y 9.000 para los de Córdoba. A ver, no solamente Córdoba, tenemos un chico en San Luis, becado, uno en Bahía Blanca y uno en Buenos Aires. Entonces, para ellos, digamos, los lugares más alejados, el monto es de 9.000 pesos. Nos resulta muy complicado que se cumplimente en la fecha, en la fecha pautada, que el año pasado fue el 17 de diciembre, que cumplimenten con toda la papelería. Entonces, resulta que llega febrero, marzo y empiezan a desesperarse porque no presentaron. Y el tema es que nosotros, como comisión de beca, necesitamos, o sea, es todo un proceso. Nosotros receptamos toda la papelería de los ingresantes y de las renovaciones. De las renovaciones analizamos cómo van de acuerdo al programa de cada uno de los chicos, cuántas han rendido, cuántas han aprobado. Los ingresantes, es lo que primero pasamos, pero van a la asistente social, hace todo el informe socioeconómico. Entonces, no es que uno agarre el papel y dice, ¡Ah, este sí! ¡Ah, este! No, no. Es todo un proceso y todas unas pautas que hay que cumplir. Y bueno, entonces, por eso es que ponemos una fecha en la cual les pedimos que se presenten todos los papeles. Y el otro tema es el cumplimiento del rendimiento que exige esta beca. Los chicos a veces creo que presentan, pero no se toman la molestia de leer la ordenanza y de saber que por ese beneficio que tienen, ellos también tienen responsabilidades. Entonces, a veces, ¡ay, bueno, sí, pero lo que pasa es que me quedé libre! Bueno, pero acá dice que si vos cursás seis materias, cuatro, el 60% tiene que estar aprobado. El 80%, perdón, cursado el 80%, aprobado el 80%, pero rendido el 60%. Entonces, son cosas que tienen que quedarles muy en claro. ¡Gracias!